¡Wow! El Colosseo es davvero imponente. No riesco a creer que se ha estado construido così tanto tempo fa. Bienvenidos a todos a esta nueva clase del videocurso italiano para principiantes. Hoy aprendemos, como siempre, muchas frases útiles en italiano para que puedas expresarte durante tu estadía o visita en Italia. En este caso, seguimos con el diálogo entre Giulio y María, que están visitando los principales monumentos de la ciudad de Roma. En este caso, vamos con el Colosseo, que es una maravilla realmente amada por todo el mundo y visitada realmente por todo el mundo. María dice, ¡Wow! El Colosseo es davvero imponente. No riesco a creer que se ha estado construido così tanto tempo fa. Significa, ¡Wow! El Colosseo es realmente imponente. No logro creer, no puedo creer que haya sido construido así mucho tiempo atrás. Giulio responde, ¡Sí! Es uno de los monumentos más antiguos e importantes de Roma. Ha sido construido en el 80 después de Cristo y ha sido utilizado para batallas entre gladiadores y para otros espectáculos. María dice, ¡Debo ammettere que es un poco inquietante pensar las cosas terribles que han acontecido aquí! Pero al mismo tiempo es también un monumento fascinante, ¿no? Giulio dice, ¡Sí! Es una de las cosas que hace este lugar tan especial. Tiene una historia tan rica y compleja. Te sugiero tomar o agarrar, sería comprar metafóricamente, una guía turística audio para saber más de ello sobre la historia y los detalles arquitectónicos. Seguro que Giulio no se sabe toda la historia como a veces ha contestado, ¿no? Ninguno es profeta en su propia patria. María dice, ¡Lo faré sicuramente! ¡Gracias por el consejo! ¡Lo haré seguramente! ¡Lo haré ciertamente! ¡Gracias por tu sugerencia! Giulio dice, ¡Di niente! Que es muy común, significa prego, di nulla, adelante, con gusto. La idea es que es como no tienes que darme las gracias, es normal. Quindi, molto importante che tu comprendas, ¡Di niente! ¡Pregó! ¡Di niente! E adesso andiamo a vedere el Panteón. È un edificio che è stato costruito come tempio per tutti gli dèi. De nada y ahora vamos a ver el Panteón. Es un edificio que ha sido costruido como templo para todos las divinidades del pasado. María dice, ¡No veo la hora de verlo! ¡No veo la hora de verlo! ¡Giulio, ti piacerá sicuramente! ¡Es uno de los lugares más bellos de Roma! ¡Te gustará ciertamente! ¡Es uno de los lugares más bellos de Roma! Adesso facciamo un po' di parafrasi de la situación que ellos enfrentan. Andando verso el Panteón, ¡Giulio racconta a María la historia del lugar! Spiegando anche la belleza architettonica e l'importanza storica di questo monumento. Viendo literalmente hacia el Panteón, ¡Giulio cuenta o requenta literalmente a María la historia del lugar! Spiegando anche la belleza architettonica e l'importanza storica di questo monumento. ¿Por qué? Porque claramente hay mucha historia que contar y si tú la conoces es muy, muy importante que puedas explicarla. Si eres italiano, si eres extranjero, entonces que puedas absorberla. Por esto estamos aquí intentando aprender esas frases útiles que quiero que ahora aprendas a pronunciar correctamente, porque conociendo un poco el significado ahora, quiero que te fijes más que todo sobre la importancia de la fonética, de la pronunciación, lo vamos a hacer más lentamente, pero por favor pon en pausa este video en cualquier momento para intentar tú también emular mi pronunciación. Créeme si te digo que esos diálogos son súper comunes yo mismo, como te expliqué en el video anterior, que espero hayas ya visto. Si no, en la descripción abajo de este video encuentras todos los enlaces, incluso el enlace a la serie completa. Completa! Ya somos, son más casi de 50 videos que hice en esta serie para principiantes, así que anda a mirarla. En estos últimos videos estamos simulando una turista como María, podría ser un turista, pero fácilmente entiendes que el diálogo se mantiene más o menos igual, donde tú, literalmente estando en Italia, tienes un amigo, un familiar, alguien que te guía por la ciudad, eso es muy común. Y yo recuerdo incluso como italiano, siendo de guía a amigas, amigos, a personas que venían en Roma o en Milán, yo viajé mucho, y así como amistad, era una forma súper divertida de conocerse, de hablar, y créeme, no subestimes la importancia del idioma italiano cuando quieras estar aquí en Italia visitando. No te conformes con venir aquí y sencillamente quedarte solo mirando y admirando los monumentos, pero de forma silenciosa, sin conocer a las personas, sin poder dialogar. No lo hagas. Una vez que inviertes en un pasaje a Italia y esto sale dinero, una vez que estés invirtiendo en un hotel, en la estadía, en todo lo que sirve para viajar en el transporte de todas esas maravillosas ciudades, y si quieres gozar un restaurante, realmente una experiencia que vale una vida entera, no subestimes, te lo digo con mucho corazón, con mucho ánimo, no subestimes la importancia del idioma. Mucha gente lo hace y no es nada especial. Acontece constantemente que las personas me contacten después de un viaje a Italia, diciéndome, me sentí frustrado porque viví la experiencia solo a mitad. No logré hablar con la gente, me sentí prácticamente trancado en el momento del diálogo, pues sabía que había mucho más que experimentar con la gente, leyendo, entendiendo, escuchando y absorbiendo y hablando con las personas, conociendo, haciendo amistad y me quedé corto. Ahora ya se ponen como la próxima vez. Quiero que sea genial. Entonces Marco, enséñame italiano. Y de hecho quiero renovarte la oportunidad de que aprendas directamente conmigo en un fantástico curso, súper práctico, tú y yo, con clases particulares, con mi supervisión. Yo voy a enseñarte realmente el idioma italiano en videoconferencia individual, tú y yo, vas a pronunciar como un italiano, me encargo yo de todo. Solo tienes que participar a la clase en la hora semanal indicada, o en las dos horas semanales, si es que tienes más tiempo semanalmente. Vamos a aprender y eso significa que tú solo tienes que seguir mi guía con mucha alegría, con mucha determinación. Voy a hacer que tú hables desde la primera clase unas cuantas frases en italiano que puedes expresarte, que puedas sentir la felicidad de pronunciar italiano como es debido, con una correcta fonética y te va a encantar. Así que envíame un texto escribiendo clases particulares a este mi número personal de WhatsApp o utiliza el tercer enlace en la descripción debajo del video, se te abre automáticamente el WhatsApp y recibiré tu mensaje preconfigurado donde me pides informaciones sin compromiso sobre cómo funcionan esas clases particulares en videoconferencia directamente conmigo. Estaré allí asegurándome yo mismo de que tú hables italiano. Y soy una persona bastante perseverante, bastante experimentada con esto y sé que los resultados son asombrosos porque las personas están súper contentas y siguen. Por lo tanto, si realmente quieres aprender a comunicarte italiano de verdad y superar las barreras lingüísticas, los bloqueos, la vergüenza de hablar en público o si no sabes si pronuncias bien, todo lo que te impide avanzar voy a solucionarlo para ti. Simplemente tienes que perseverar en participar en la clase. Solo acude y yo haré realmente el resto. Tú hablarás con mi ayuda y verás cómo modificas tu pronunciación en pocas sesiones y sobre todo la realización que tu mente empieza a pensar italiano y hablar italiano. Eso es maravilloso. Entonces, ahora sí, voy a darte una lectura fonética y empecemos ya. Wow, el Colosseo es davvero imponente. No puedo creer que sea estado construido así tanto tiempo hace. Sí, es uno de los monumentos más antiguos y importantes de Roma. Es estado construido en el 80 d.C. Ed es estado utilizado para la batalla entre gladiadores y otros espectáculos. Devo ammettere que es un poco inquietante pensare a las cosas terribles que suceden aquí. Pero, al mismo tiempo, es también un monumento fascinante. Sí, es una de las cosas que rende especial este lugar. Sí, me adelanté mi mente. Es una de las cosas que rende este lugar así especial. Ha una historia así rica y compleja. Te consiglio de tomar una guida turística audio para saber más sobre su 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 historia y sus detalles arquitettonicos. Lo haré seguramente. Gracias por el consejo. De nada. Y ahora vamos a ver el Pantheon. Es un edificio que ha sido construido como templo para todos los días. No veo l'ora de verlo. Te piacerá seguramente. Es uno de los lugares más bellos de Roma. Andando hacia el Pantheon, Julio racconta a María la historia del lugar, Spiegando anche la bellezza architettonica e l'importanza storica di questo monumento. Habràs notado, entonces, que cuando hago la lectura fonética, obviamente la entonación, de esa forma tan despacito, se pierde. Y es por eso que hacemos tres lecturas. La primera general, para que tengas una idea del texto y, sobre todo, para que entiendas su significado. La segunda, como siempre, fonética, para que veas palabra por palabra el fonema, cómo suena. Y luego la entonación, que es la que voy a hacer ahora. Mientras tanto, te digo que pon en pausa en cualquier momento el video para realmente tú emular. Recuerda que nada va a acontecer hasta que tú no practiques. Por eso que a veces te digo que me contactes, porque sí que vas a practicar, porque sí o sí vamos a hacer que practiques. Tú y yo va a ser una pasada. Pero cuando estás solo ahí en autonomía, yo no sé si estás practicando. Y yo sé que las personas casi empiezan a comprenderlo todo, porque yo, incluso en ese aprendizaje pasivo que haces escuchándome, yo sé que vas a aprender casi todo lo que te enseño. Pero luego, a la hora de hablar, necesitas proactivamente practicar y tú hablar. Bla, 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 bla. Si no, no va a pasar nada. Así que hazlo, por favor, ahora mismo. Sí, voy a pronunciarlo ahora con la tercera lectura, con la entonación. Así suena. Si lo digo en italiano, a italianos o de forma normal. Ok, iniciamos. Wow, il Colosseo è davvero imponente. No riesco a credere che sia stato costruito così tanto tempo fa. Sí, es uno dei monumenti più antichi e importanti di Roma. Es stato costruito nell'80 d.C. ed es stato utilizado per le battaglie tra gladiatori e per altri spettacoli. Devo ammettere che è un po' inquietante pensare alle cose terribili che sono accadute qui, ma allo stesso tempo è anche un monumento affascinante. Sì, è una delle cose che rende questo luogo così speciale. Ha una storia così ricca e complessa. Ti consiglio di prendere una guida turistica audio per saperne di più sulla sua storia e sui dettagli architettonici. Lo farò sicuramente. Grazie per il consiglio. Di niente. E adesso andiamo a vedere il Pantheon. È un edificio che è stato costruito come tempio per tutti gli dèi. Non vedo l'ora di vederlo. Ti piacerà sicuramente. È uno dei luoghi più belli di Roma. Andando verso il Pantheon, Giulio racconta a Maria la storia del luogo, spiegando anche la bellezza architettonica e l'importanza storica di questo monumento. Come potete vedere, cari amici, se io fuori a leer sensicamente il texto, come lo haria in Italia, seria per me una classe che duraria un solo minuto e già sta. Dura 13 minuti al momento in che ora sto visualizzando l'orario, solo perché voglio che, per favore, che la fonetica non ti va a salire tan facile se non praticas. E uno dei motivi per cui insisto tanto con la fonetica, con la pronunciazione e poi con la intonazione è perché, credo, può che tu a volte non ti dà conto, però lo che tu crei di essere pronunciando bene, a noi, gli italiani, suona completamente distinto. Tengo una esperienza, bastante tempo haciendo questo, e credo, se ti dico, che, la mente segue il cammino di minima resistenza. E della stessa forma che ti avrai dato conto, per esempio, che se a un americano del Norteamérica, che tipicamente si le suele chiamare, come la signora, gringo o guiri, dependendo del lugar. E a veces, che passa? Llegan creendo, estar hablando magnificamente, e tutto lo che facendo, ah, come va, tutto bene, e si inventano cose con il acento americano, no? Io voglio sapere una cosa molto importante. E quindi, tu dici la prima settimana, molto divertido, però già, se vives in Italia, non puoi seguir con questo, perché necessitas tambien, realmente, poder avanzare in tua carriera, poder avanzare in tua vita diaria, con tus amigos, tenendo una participación integrada en la vita di Italia, e necessariamente, io se che tu tienes un alto valore, hai invertito in tua vita, hai stato studiando, o eres un gran trabajador, o sei una persona excelente humanamente, e necessitas poterte expresare, expresare tu potencial, vivi realmente, e saberti presentare bene. Non subestime la importanza che gli italiani le poniamo a come ti introduci, a come ti parlano, perché, è un po' come ti puoi dire, di attenzione al dettaglio, gli italiani sono famosi, che sia il disegno, che sia la excellenza, in il tema culturale, o sia architettone, o la cucina, noi gustano le cose, sia bene. Quindi, non dico che la pretendiamo, però il punto è che, se vuoi vivere in Italia, o vuoi vivere, anche se senti, una grande esperienza, considera la importanza di passare al prossimo livello, e non guardate corto con il idioma. Per questo è che le faccio tanta enfasi, perché, se fosse un momento di entretenimento, io staria entretenendoti, però lo che voglio è insegnarti, veramente, a parlare italiano come è debito, con una gran e excelente enfasi, in la pronunciazione e in la fonetica. Espero que realmente lo valore, di fatto, se ti sta gustando lo che facciamo, enviame un commentario, diciendomi, si bien Marco me gusta, o se non ti gusta, tamén igual, me lo puedes decir, dime cómo mejorar este servicio, e darle un buon like, para ayudar a la difusione del mismo video, suscribiéndote al canal de YouTube, activando la campanita, arroba marconicida, es mi canal, para que puedas seguir, recibiendo las notificaciones, de los nuevos videos. Mira a mis espaldas, obviamente, que maravillosa fotografia del coliseo, creo que ese nello caso, quindi il tramonto, e veramente, credimi, se ti dico che visitare il coliseo, è certamente un'esperienza unica nella vita, molte persone si sono commosse, dalla grande emozione, quando per la prima volta, hanno potuto vedere il coliseo, il coliseo, nell'immaginario collettivo universale, è davvero un monumento di grande forza, di grande energia, storica, culturale, e anche architettonica, quindi quando lo visiterai, sentirai una grande emozione, fammi sapere anche, nella descrizione, nei messaggi, sotto la descrizione, magari, qual è stata la tua esperienza, con il coliseo, cosa hai sentito, la prima volta, che lo hai visto, io come sempre, ti ringrazio, ti invito a inviarmi, se vuoi, ricorda che puoi, se inviarmi il texto, classes particulares, spara, informarti, sovra las classes, particulares conmigo, in videoconferencia, al mio numero di whatsapp, idio con gusto, te informare, adesso vado, a preparare la prossima lezione, aspetto i tuoi messaggi, un forte abbraccio da Marco, ci vediamo, alla prossima, ciao.